Estamos de vuelta para hablar con la gente de Human Touch que le cambiamos el día y nos vienen con una incógnita, siempre nos vienen con una incógnita En este caso con un cliente incógnito, le vamos a preguntar a Milcar Rovino ¿Qué significa esto? ¿Cómo estás Milcar? Bien, bien, buen día. Bueno, contento igual de estar un miércoles, ¿eh? Bueno Cambio un poco la rutina Bueno, el tema es, arranca por una frase que dice Todo lo que se quiere mejorar se tiene que medir, ¿no? Dice, ¿cómo sabe que vendió más que el mes pasado? Bueno, el mes pasado vendí un millón, este mes vendí un millón cien Entonces sabe, puede comparar Entonces, bueno, lo primero que hay que hacer es fijar cuál es el estándar de calidad que uno quiere en la atención del cliente Y eso también se puede medir Entonces, el cliente incógnito lo que hace es una persona que simula ser un comprador Pero está preparado para eso, está entrenado Va, ejecuta todos los pasos de la compra con el vendedor O si hay una recepcionista, con el cajero Y eso se puntúa, ¿no? Entonces tiene una puntuación de acuerdo a las cosas que está preparado para decir Porque el empleado a veces dice, bueno, atendí bien Pero bueno, le faltaron algunos detalles que la dirección quiere que haga Para que se sienta realmente muy bien el cliente Entonces, una vez que se hace esa tarea Que inclusive compra, paga, retira O sea, hace toda una compra A mil carnes Pero son de todo tipo de estos compradores Porque uno, hay compradores y compradores Esos que son insoportables, que te piden hasta todo Uno se los entrena para todo Por supuesto El empleo está entrenado para todo El cliente incógnito lo que hace es ir de menor a mayor Digamos, primero mostrarle que lo que estamos haciendo Para que se sepa que está controlado Para que se sepa que tiene que hacer las cosas bien Entonces, y después se le va poniendo Distinto tipo de dificultades De vez en cuando, o sea, hay personas mayores Hay chicos jóvenes Hay mujeres, hay hombres O sea, se va haciendo algo bien heterogéneo Para que no haya Porque a lo mejor viene una persona muy bien vestida Entonces se la atienden bien Y otro a lo mejor porque sale de trabajar No están bien atendidos Entonces, la consigna es que todo el mundo Tiene que estar bien atendido Que tiene que estar correctamente entendido Ahora, ¿cómo es? Se lo explicamos Que tiene que saludar Que tiene que presentarse con el nombre Bueno, ahora no se puede dar la mano Pero se estira mucho Para romper esa barrera ¿No? Para que se presenta uno con el nombre Y le pregunta el nombre a la otra persona Para que hable María José con Amílcar Y no que hable el vendedor con el comprador O sea, son pequeñas cositas Que después son una gran diferencia Porque si el cliente entra en confianza Es mucho más fácil Que luego Me compre o me crea Sobre todo Porque esta venta es una cuestión de confianza Entonces, es una herramienta muy interesante Para poder chequear Porque la gente dice No, yo atiendo muy bien Bueno, es como si digo Yo vendo muy bien ¿Por qué? Porque entró mucha gente No Puntúo, no sé Puede ser 10 ítems 15 hasta 20 Nosotros estamos chequeando Pedir información Después de cuando el cliente se va Compre o no compre Porque puede pasar que no compre Tomar los datos Generar algún incentivo Para que la gente dé los datos Todo eso se puntúa Y generalmente lo que nosotros sugerimos Es que se premie Si el cliente incógnito le da bien Que se premie Económicamente O con una orden de compra En el caso que sea algo Por ejemplo, alimentos O sea, un supermercado Lo que fuere Que sea al empleado Que se lo premie ¿Cuál es el castigo? No recibir el premio O sea, no es que se lo está quitando Pero se le premia Ese esmero Hay gente que dice A mí, Carlos Eso es lo que tiene que hacer Bueno, pero estamos En una situación Donde la plata no alcanza Y un premio Siempre es un mimo Para un empleado Un incentivo Un incentivo Que en algunos casos Tenemos algunos clientes Que dan Muy interesante Entonces Eso me asegura De que Vendo más Porque si atiendo bien Vendo más Eso me asegura Que el cliente va a volver ¿Por qué? Porque si se siente cómodo Vuelve Y aparte Puedo tener un estándar Que puedo ir viendo Cómo estoy Porque a veces la cosa no va bien Se mide en todas las épocas En pandemia Cuando hay mucha gente Cuando hay poca gente Entonces uno puede trazar Una media De cómo está trabajando Y en qué mejorar Si saben que está equivocado Sabe que tiene que corregir Y es una herramienta Muy, muy interesante Para competir En este momento Que siempre repetimos Una frase tal cansancio No estamos trabajando Estamos compitiendo Entonces Si somos un poco mejor Que el resto Podemos llegar a Bueno A mejorar nuestras ventas Solamente Midiendo y mejorando eso Y charlando con la gente Después bueno La idea tampoco es castigar Sino que si alguien hace algo mal Verlo Porque está mal También sirve para testear Cómo está la persona Porque muchas veces El entrevistador O sea el cliente incógnito Dice no Pero me atendió Y estaba como desganado Esa persona a lo mejor Tenía un problema familiar Sirve también para entender Al empleado Qué le pasa O qué le pasó Y que él sepa Que alguien está viendo Que está haciendo las cosas mal O no tan bien Porque a lo mejor No significa que esté mal Pero nosotros pretendemos Estar de la media Hacia arriba Incluso por ahí Se lo puede reubicar En otro lugar Teniendo en cuenta Si hay disponibilidad Dentro del comercio De la empresa Según la motivación Que tenga el trabajador Sí Es en el caso De que no le guste Por ejemplo El lugar Pero a veces Que el mismo vendedor Hay días Que no está bien Por cuestiones personales Que como todo el mundo Tenemos altos y bajos Entonces Mostrarle que eso se nota De otra manera Siempre amigable Y haciendo A veces hacemos también Coloquios con los vendedores Cómo se ven Qué le pasó O lo ponemos a mirar A observar Así que Es una herramienta interesante Para poder vender más Y que realmente Es muy económica La verdad Que es una alternativa A tenerla en cuenta Gracias Amilcar Hasta la semana que viene